Déjame yo co... A ver si tu bata así nada haciendo una adera y dime... Una adera y dime... Una adera y dime... Una cosa, un compasito... Hey Kali, look, we got one person on... Wow... Ya, que otra vez... Vamos a ver... Ok, llame un pasto... Ok... Y dime... Ok... 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 No, pero... ¿Eso no ha salido todavía? Ah, pero mira donde estamos empezando desde el... Desde el tren... Hey Captain... This fine lady is used... Would use... Our help... Carlos... You didn't even think... To ask fine lady here... Her name... She is in El Niche... For the... RPD... Special Attack... Rescue Service... Her name is something... Valentin... It's Jill... More like Jill Sandwich... Nice to meet you Jill... I am... Your... CS... How's the leader... Make him... Victor... My team is sent here... To rescue... City... How's that going for you? The city is completely... Ambre... Déjame ver... Mejo... Espérate... You're talking... Hello... Dime... Dime... He is... He is... Mike... He is... Mike... He is in El Niche... Mikey... I hear you... ah mira hay más gente del otro lado no mind moving over a little bit I'm trying to read move no go no move 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 I know I know what I'm going to say first things first you need to get your gear up head up to the street alright Un poco distinto al de la 2, claro está. Interesante, pongo más gente así porque en el original me acuerdo yo que la calle estaba bien vacía. Y tú sabes, no había pasado tanto tiempo del cosa, o sea, con Leon estaba bien que estuviera vacía porque ya había pasado un tiempo del brote, pero con Kler debería, con Kler no, con Jigol debería haber más gente afuera, tú sabes, mira, una cosa que parece lo de Ali. Bueno, como cosas extrañas. Ok, amigo. En serio, una publicidad para el mismo juego. Vamos a ver si buscamos algo. ¿Y qué le di a Ketití? Ok, no se puede ver. Ok, tranquilo, no se puede encontrar la mano a él, no se le calla. Ponle un bobo, Mikey. No se le puede encontrar la mano, no se le calla. Ok, no se le ha. No se le, por aquí no es. Dino bites So tasty That you might go exchange Be sure to brush your teeth Work, work, work I think that's a reference To the Dino crisis Mikey Hey Hey What are you? Look at the camera Brilliant Yeah Okay, alright Okay We will see army collecting guide around We will have a guide But I'm here I don't know where to go It's useless to go around I need to stay alive I'll do it Dink it It's crazy You don't have to go there You don't have to go there Okay, this is what of the ammunition So The Dino I guess it has to be the same The Dino To make the revolver The Dino The Dino The Dino The Dino The Dino Once you start out Get out there and join the party Let's keep the step What? Something ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? ¿Qué dice? No, estaba diciendo cómo hacer emo Oh, dice Mother Flippers No, solo quiero decir Es Mother Flippers Sí, sí, solo quiero decir Quiero decir Even if it says a curse word I say it the opposite Mother Flippers Because of Flippers A ver Can I read it? No, dice que In the grey of mourning On September 25th A Phantom caller telephoned The RPD to report an assault A man described a This habit Like a What's that word? B A G R M Where you are That says a B That says A V A G R A 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 la camana de la Máñez de la Lamps al Museo de la Cácero de la D�픁era Los investigadores han descubierto la cárcel de un joven por algunos de las 있으as cerca de las distintas Lópezas de la Cácero de la Cácero se cubrió la cúbaca las laras de sus diámenos y se había matado la recopilación Responding officers discovered the multi-crisp of a woman by some dumpsters near by. Dozens of bite marks covered her body and she had been dismembered, suggesting she had been eaten. The third known incident of its kind occurred in Raccoon City this month. Give me your left if you remember anything. No. So, who's been munching on man's steak? We here at News Comet have a grinding feeling that so-called cannibal diseases, patients, something, provide, providing free treatment for since August. Alright, we're going to do a lot of stuff here so, it might not be settled for just the cafeteria food. Our reporters have been identified the Superior Memorial for a store that will make this moment of oil turn the page for the scoop. What scoop? No vas a ir Here, have a scoop of ice ¿Vale? Ok, so ¿Cómo vamos a salir? Ah, baby No me voy a decir ¿Estás grabando ahora? No me importa No me voy a decir First and last time that I goley Ok Do not see my face I just look like a background character Yes ¿Dónde estás, Mike? Su casa. Su casa. Bueno, vamos a esto. Yo estoy aquí saliendo del coche, saliendo de... Oh, mira la cabecita. No, no es eso mamá. ¿Es tu madre de un manito, Gaby? ¿Es tu madre de un manito, Gaby? Con la camiseta esa. Con la camiseta esa. Sí, pero mamá ya no lo tienes. ¿Qué tú quieres que haga? ¿Está conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿A buscar eso? Mira, las estaciones del tren aquí y lo que pusieron. Los de aquí, los de la ciudad. No te preocupes, no te preocupes. No, mira, ya, es que la gente salía de la calle corriendo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hombre, es un mante. ¿Puedo intentar? No, hombre. ¿Por favor? No. ¿Comprendí? ¿Bueno? ¿Qué combinación de acá? Ahora que tengo cosas, cuchillo normal, definitivamente ya no va a ser lo mismo. Oh, se habrá ido por ahí. I want to shoot a zombie. Please. Please, Tommy. Okay, so. Umbrella, that's my point. Definitivamente por aquí no va a ser. Blood. Okay. Boomer. Ambre de que vio la cámara, olvídate, se dañó. Que ambre de que vio la cámara se dañó. ¿Cómo haces? No, yo estoy grabando. Oh, miento. I cannot see that coming. Mejor puntería de ahí no puedo pegar. I can tell that your heart is beating fast. It's a police officer. X, 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 X. Oh, mierda. ¿Qué? He bit you in the neck. He bit you in the neck. X, 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 X. Pero él no entiendo. Yo le vi. ¿Puedo shoot él? No. ¿Por favor? No. ¿Por favor? ¿Por qué no, ambulance? Please. ¡Por favor! I just look like a background character Cuando no entiendo cuando todo mundo te agarran Tú dice que le dé a la X muchas veces pero yo Eso yo imagino que para evitar menos daño posible Supongo yo Porque ya no está la misma cosa que Es que es pendejo, muérete Ok déjame ver, estoy por la juguetería creo O pizzería Quick step Oh What does it mean by quick step? You saw already Tanta de no que necesito encontrar las cosas estas Making sure he's dead Imagínate Voy a estar aquí Yo ahora mismo estoy En Creo que una juguetería Hay par de zombies aquí And a dead one And a dead one No 918 918 Who cuts in? Cuts the My arm No 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 What are you It ain't What kind of squelch Of me It ain't Got to What kind of Is that White What kind of Bueno, ya sé que es lo que vamos a hacer. Chulo, mis amores, mis amores, me hagan pasarme un apagado. ¡Diañe! ¡Oh, guau! Estoy en crítico. Bueno, se lo meten en cosas, ¿no? Bueno, ok. Llegué a cosas. Supongo que obviamente por aquí. Ok, ya ve dónde es que yo voy a necesitar la manguera esa que tú me dijiste. Sí, no la coja. Coja la y ya crea que tú vas a conseguir ese ruido. No, porque yo ni siquiera sé. Yo sé dónde es que la voy a tener que usar. Nada, a ver. ¿Eh? Tú vas a hacer eso. Claro, tú sabes cómo yo juego. No, no, no. Tienes la misa atrás. No, no. A ver... Venga, mis señores, venga, mis señores. Ok, vamos a ver. Yo creo que lo puse un chima oscuro de lo que yo quería, pero ok. Se puede entrar por ahí, pero déjame ver el día. Estos son mis... no pierden tiempo. Déjame yo subir por la escalera. Hombre, ese amor tuyo, tan de la nada. Despégate. Sí, vamos a chequear por aquí primero. Oh, ya encontró la caja fuerte que tú decías. Ok, jump start, la nada. Ok, jump start, la nada. ¿Cuál me dijiste qué era el código? Nueve, uno. Dime, hombre. ¿Cuál es el nuevo episodio? ¿Cuál es el nuevo episodio? ¿Cuál es el nuevo episodio? ¿Y cómo te lo conseguiste? ¿Cuál es el nuevo episodio? ¿Cuál es el nuevo episodio? ¿Cuál es el nuevo episodio? No sé si... ¿Eh? ¿Cuál es el episodio? ¿Qué? El día, niño ¿Qué? Quedó mal parado Vamos a mirar a sus altres Ahora que lo pienso, parece como algo Lo único Ajá Eh... ¿Qué es lo que estaba diciendo? Se me acabó de ir Tengo usados a dos, hombre Oh, que estoy viendo con los zombies Es que Que no Por lo que veo No se demiembra Como la uno Sí, sí Es que truñemos eso espera mucho no, yo sé, yo sé que hicieron algunos cambios con eso yo no estaba seguro si ese era y yo sé que lo estaban diciendo en la demo no sé si va a ser igual en la original pero... a ver, tenedlo en cuenta yo no digo que sea como necesariamente O o más juegos ya por eso pero, tú sabes yo sé que yo hiciera una modificación con los... y... gracias ok yo creo que... ¿eh? es ok ok ya me terminó si ¿tú ves la estación de... en el restaurante? oye la canción que está sonando en el fondo eso... si no me equivoco yo creo que esa es la de los... de los créditos de las dos pero él no veo el radio por ningún lado ah... otra cosa... para tú grabar... no grabar... no... que no te devuelvan para el principio ajá... eh... tiene que matar a los muñequitos para que graben oh... oh... yo maté uno ya pero... ese es el único que he visto no he visto nada más yo voy a tener que pasar por todo esto con todo eso... ah... encontré una hierba... menos mal... oh... ya encontré la cosa esta... ya encontré... eh... la cosa... si... para cortar... para cortar el cosa... no... 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 la manguera no es que yo escogí... yo hablo de la tijera es... ok... ok... vamos a combinar esto... ok... para tener algo de espacio... ok... vamos bien... tengo mucha munición... todavía... eso va muy bien... no... eso todo sirve como... para cambiar... eh... para... eh... si... pero... déjame devolverme... déjame yo revisar por el otro lado primero... oh... mierda... eso no lo vi venir... ven pa'ca... ven pa'ca... ven pa'ca... ahí... se lo envió al otro... ok... perfecto... mira... mierda... casi me como un zombi... salí por una puerta... ahí mismo... había una... ahí mismo... menos mal que estaba de espalda... y pude que iba al otro... sin problema... pero... casi casi... yo vi que... me... 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 me iba a ir por un lado... y dije... no... espérate... hay cuatro zombis por aquí... y vengo y yo abro la puerta hacia el olor... y me encuentro tres del otro lado... pero menos mal que... eh... usé la... la... los tanques esos de gasolina que estaban ahí... y le planteé... supongo que esto está abierto... bueno... ahora mismo estoy... creo que en... en hospital supongo... no estoy seguro de... ah... estoy viendo la escopeta... ya estoy viendo la escopeta... ya estoy viendo la escopeta... no... 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 ya... huepa... chulo... pero no hace más para el caso... y... ya... cuantas... voy a tener que soltar eso... ay... me tiró... vale... huepa... no te pare... no te pare... no te pare... mi vida... no te pare... ay... ok... ay... ya me tope con... con la... manguera que tú dijiste... no... no la acuera... papito... jajaja... no... yo la dejé ahí... le pasé... déjame ver si puedo coger... el subway... employer memo... bla... bla... la de choco... bla... la de choco... bla... ya... a ver... granada... y... que nada... granada... Perfect... ok eso no la voy a poder coger oh si si tu coges la manguera no te complica todo no puede ser tan cosa pero ya tengo el cosa yo tengo la shotgun ah mira que bueno que bueno que ocupo un espacio ah pues eso significa que eso significa que oh mira oh granada pensé que no iban a ver pero supongo que funcionan como alma ah no tengo espacio para los zombies de afuera ah yo vine por aquí o que no ahora voy a tener que joder con él ah esta es la cosa del software oye la gente del software tiene una escopeta en caso de emergencia ah 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 esa donna está purísimo aquí a ver eso no veo algo ok aquí le digo mucho la 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 Ok Operación Operación Ok Necesito restaurar la energía Por lo que veo No hay algo en el mapa Concha Bueno es más viable disparar en la cabeza ahora Que en la 2 por lo menos Porque en la 2 Olvídate que Yo creo que lo mejor era desmembrarlo Y después Dispararlo Sabe matarlo ahí Pero por lo menos Lo veo más viable entonces Disparar la cabeza Mira yo voy a ir para acá Ah mira Mira Encontré la farmacia Uy este está vivo No mi amor no te metiré así Concha pero Incluso de lado Casi no vale la pena Ya pero Casi no vale la pena Concha Mira otro ahí Lo voy a dejar ahí A ver Ya estoy medio malo ya Estoy medio jodido Tento a Cherche Si Porque dame ver Yo supongo que en la farmacia Ah que mierda Que encontré una hierba roja Pero tengo Yo comí de las 2 hierbas Que tenía ahorita En la En la farmacia En la farmacia No 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 Esa estaba mierda normal Ah mira la que tiene el comercial Ya Pero Tantas cosas Ya yo entiendo lo que tú dices Me gustaba Me gustaba En el original Habían 3 comerciales No era uno solo Sino que habían 3 Y Bueno eso salía Eso no salía Como que Salían los 3 juntos Sino que dependiendo A veces te podía salir Un Un anuncio El otro Ok La farmacia está Atrás O a la Es la que está el código El número ese Que tú me dijiste Ahí es que está Bueno Yo supongo entonces Que lo voy a dejar Vendré con Porque yo Yo tenía 2 verdes Pero las combiné So Oye Ok Bueno déjame yo Irme Porque no vale la pena Cosa Ok Entonces déjame ver Tú dices que no cojan la manguera So Que otro sitio Yo puedo ir Eh Yo Puedo ir Nada Espera Yo sé que yo Hay sitio que me Oh mire Encontré un municial Yo sé que hay un sitio Que yo tenía Que yo no podía entrar Verdad Ahora que lo pienso Yo no he visto ningún muñequito Tú dices que Así que se guarda So Ah mire Ya se descargó Ya se descargó Ya se descargó El de El de El del online Pero el del online ¿Tú y yo? Ah Si yo supongo que si Es una Es una Es la B Yo no lo he probado Pero yo supongo que si Porque imagínate La B Como tú lo vas a probar Si no hay Si no hay En línea Conchale Jodio pendejo Ok Ya Me sirvió esquivar Pero el mismo cuando Paré de esquivar El mismo Me paré detrás de uno Bueno el frente de uno Eh Me oscuro ahora Bueno sí No veo por qué no Estos hombres no me traen confianza No me traen ban No 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 Se pueden salir en cualquier momento A ver ¿Por dónde era? Yo sé que había otra cosa Por aquí Que tenía Que tenía la cadena Oh aquí mira Que es un supermercado Supermercado pero está como Como lo de la vida real Vacío De que aquí Aquí di el coronavirus Aquí Ya se lo preparé Eh No hay papel de baño Por ningún lado Oh mira me encontró un spray Aquí también Ok Ya Déjame ver Déjame ver Voy a desechar esto Y que me llevo Y que me llevo Ok yo sé lo que voy a hacer Yo voy a coger Esto es lo que encontré Bueno Oh encontré un muñequito Que bueno Eh Déjame ver Que hago Que hago Que hago Voy Yo voy a buscar El coso este Voy a coger La otra vaina de munición La otra vaina de munición Y después vuelvo para atrás Para luego buscar El spray Porque creo que voy a tener El espacio suficiente Espero que esto Mamones No 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 Ven, no estoy en crítico Mírame esas cosas Si yo no hubiese entrado por ahí ¿Yo por qué no sabía que yo no había entrado por ahí? Vamos, man, que tú puedes Mira, mira, hasta se va igual Se durmió la niña ¿Se durmió la niña? Sí Sí Apareció Tú sabes que hay un desafío Ah, no es esto Dale, dale con el cuchillo Tú sabes que Tú sabes que hay uno Oh, encontré otro Otro de los cosas, de los muñecos Esto No voy a romper ¿Le ganaste? Sí No, pero Tú te preparaste más de la cuenta entonces Porque Nada más entraste y ¡plau! Le pegué una gran ganancia Seguí en el cuchillo Me agarré Ahora No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No Dice Valentin Déjame ver Una hora 28 Bueno, déjame ver No, no, no No, no No, no No, no ¿Dónde era que estaba la cosa? Oh, aquí Yo creo que era Creo que era aquí Yo estaba Mira Oh, esto es Municiones de Manu ¿Y para qué yo quiero municiones de Manu? Bueno Y todavía tengo un espacio vacío Tengo un espacio lleno Déjame yo Lamberme a los zombies A los que están en el callejón A ver si hay algo por ahí Es el único cosito que no he mirado Y después de eso Voy y busco la manguera Creo Son mis amigos Muy bien Ok Yo creo que hay otro por aquí Hay dos más No, nada más ya no Aseguramos Oh, mierda Encontré uno de los tipos de cosas De De lo del USB Bueno, mierda Se lo comieron Oh, encontré un maletín Y pum Municiones de escopeta Y adivina Quien no tiene espacio para ella Vamos a Botar esto Supongo Sí Sí Eso va porque Espera Dame a ver Sí A ver Vamos a botar esto Para coger las municiones de escopeta Y aquí practicando De que para streaming Ah, qué pendejo Yo hubiera sabido eso Y no hubiera Perdí municiones para nada Pero está bien No son tantas Como quieras Había en el callejón Había un coso Para Para La cosa de gasolina Y mira otra cosa más Oh No Mierda Lo tengo dudoso Esto me asustaste ahorita Y yo no creo que yo vaya Yo no creo que yo vaya A conseguir una No, es que Encontré una hielo aquí Entonces Necesito un espacio Para la manguera Y no tengo Espacio Para Ninguna cosa Que me cubren Pero A ver Yo estoy Bien de salud Pasable Bueno, vamos a ver Sí, entré por favor Bueno Vamos a esto entonces Yo Debería Yo sé que Ah Cone Concha Me lleva que me trajo Con esto Un poco Un samba de culo No se puede pasar Si no Mierda Yo Antes de que me encuentre Con Neme Se olvide Que yo voy a estar Como la mierda Ya Con Un samba de culo Que mierda Que hago entonces Yo no creo Que Tú no Tú no te encontras Con ninguna Manu Solo No 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 Vamos Vamos a desechar Entonces Fue muy lindo Y todo Hablo Un rato Que voy a comer Un rato 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 Ok Entonces Yo creo que lo mejor sería Vamos a botar Esto O no No lo hubiese botado Porque la manguera No está aquí Si no está aquí No lo hubiese botado No 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 Tengo que devuelven Todo No 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 Si no me equivoco, no. Ok, entonces agriamos la manguera. Vamos parar el sensor y el sensor. Ah, esto es el otro guardado para donde ya agriamos. Mmm. Oh, shit. ¿Qué carajo? Oh mire, ¿cuándo te parece girar antes? No sé No voy a preguntar No me voy a quedar preguntada No me voy Oh mire En serio Que mierda Tengo 42 minutos ¿Dónde está eso? Mierda Está bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me gustó, me gustó. Muy chiquitito pero en serio. Un anao, un recuadro. muy bien me gustó un poco distinto a la Don va a haber que acostumbrarse un poco como es, pero en general me gustó pero si yo hubiese sabido que esa era la batalla final me hubiese aguantado un poco más o hubiese hecho algo más genial pero muy bueno bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y se acabó